¡Hola amigos! Tengo algo divertido para ustedes hoy. Necesitamos mucha ayuda, en serio, mucha. Así que todos digan, misca, busca, Mickey Mouse. En dos días, Playhouse Disney va a convertirse en algo nuevo. Disney Junior, donde la magia comienza. ¡Bien hecho, funcionó! En Playhouse Disney En Playhouse Disney Este es el mes de héroes y princesas. Vive la sirenita, mañana, 11 horas Argentina. Los piratas desembarcan en Disney Junior. ¡Yo voy! ¡Aquí voy! Con una nueva serie. El país de nunca jamás. Estreno este viernes, 13.30 horas Argentina. En Disney Junior. En Playhouse Disney Celebrar la amistad en Frutillita. Aventuras en Tutti Frutti. Hoy, 16.30 horas Argentina. En Playhouse Disney. Pon en acción a la imaginación. Hoy, 17 horas Argentina. En Playhouse Disney. En Playhouse Disney. En Playhouse Disney. En Minicine, Chico Littles es... Chiquito. Un planeta que salvar. Minicine te trae Chico Littles. Hoy, 18 horas Argentina. En Playhouse Disney. En Playhouse Disney. Esta es la más divertida familia de robots. Rolly, Polly, Olly y su familia. Todos los días. En Playhouse Disney. Puede ser un héroe. Los héroes de la ciudad. Lunes a viernes. En Playhouse Disney.